El libro lo llamo poemario, para mí es un poemario dado que, bueno, son todo poemas. Lo único que, al contar una historia, hay veces que necesitas contextualizar algunas cosas. Y al principio, cuando escribí el libro, no añadí esas partes en prosa, era simplemente poema tras poema. Pero cuando lo leí entero, me di cuenta de que faltaba algo. Yo conocía mi historia, entonces entendía por qué de un poema pasaba a otro y a otro y a otro. Pero me intenté poner en el lugar de otro y pensé, si no conociera mi historia, ¿Sabría por qué de este poema de repente hemos pasado a este otro? Y no, creo que no quedaba claro. Así que decidí añadir pequeños apartados en prosa, dividir el libro como en pequeños capítulos, formado por distintos conjuntos de poemas, y antes de cada conjunto de poemas, añadir unas hojas en prosa que explicaran el porqué de los siguientes poemas. De tal manera que el lector pudiese contextualizar, ver el... No me quiero repetir. Que entendiese, que se ubicase en tiempo y en espacio, y de esa manera poder entender el resto de poemas. Ahora lo que yo les pregunto es el temido página en blanco. Tengo una idea y ahora cómo lo escribo, cómo paro yo toda esta idea. En eso me acuerdo de una entrevista con Mario Vargas Llosa, que él decía, a mí me cuesta muchísimo escribir y yo no soy escritor. Dice, yo sobreescribo. Es decir, él va escupiendo, como él dice, él va escupiendo palabras y de repente, y ya lo que hace luego, una vez que ha escupido, le ordena. Le pone sentido, le pone los acentos, la conjugación, el adjetivo adecuado y demás. Pero él siempre dice, yo no escribo, yo sobreescribo. Es decir, corregir sobre esas primeras ideas que se van acudiendo a la cabeza, a las neuronas, como dice Fausto, y las voy transmitiendo. Primero voy a coger a Fausto, para ir un poco alternando, y dice, qué dificultades surgieron cuando me enfrento a una página en blanco. Me responde, nunca tuve dificultades delante de una página en blanco que tenía que rellenar. Sé que tenía que colmarla de palabras, de signos ortográficos, de puntuaciones, pero mis nervios me llevaban a expresar lo que mi pluma demandaba y escribía y escribía por no estar quieto. Una de mis novelas a punto de concluir se titula Escribir por no estar quieto. Y ahora le pregunto a Nerea lo mismo. La página en blanco. Se habla mucho del miedo a la página en blanco. Y es verdad que a veces asusta, a veces frustra, a veces enfada, porque quieres contar algo y no sabes cómo, no sabes por dónde empezar. Y es... entiendo que es molesto. Yo he descubierto una técnica, es personal mía, para ayudarme a perderle el miedo. Y es que me siento delante de la página en blanco con mi boli y empiezo a escribir todo lo que se me viene a la cabeza. Da igual si son monosílabos. Sí, no, bien, mal, bonito, feo, lo que sea, lo que sea que se te pase. Porque muchas veces tenemos tantas cosas en la cabeza que lo verdaderamente importante no somos capaces de verlo. Y para poder verlo necesitamos tirar la basura. Entonces, usemos la página en blanco, no como el principio de la escritura, sino como el principio de la limpieza mental para poder empezar a escribir. Es decir, todas las cosas que nos están molestando, digamos que en la cabeza hay ruido. Y queremos quitar ese ruido para poder ver lo que queremos escribir. Entonces, escribamos todo lo que nos está molestando, todas las ideas que nos están estorbando y que no nos dejan ver lo que realmente queremos ver. Y una vez que hayamos llenado la página en blanco a la que tanto tenemos, con todo lo que nos molesta, cogemos una segunda página en blanco y empezamos a escribir de manera limpia, con la cabeza más ordenada y con más silencio para poder concentrarnos mejor. Esa es mi técnica y es una cosa que os propongo porque a mí me ha funcionado. Cada uno se enfrenta a la página en blanco como buenamente puede o quiere o le han enseñado. A mí me funciona muy bien esto porque es verdad que a veces tengo tantas cosas en la cabeza que no me puedo concentrar. Y bueno, descubrí que deshaciéndome de todas esas primeras ideas que vienen, las siguientes ideas eran mucho más ordenadas, mucho más claras y expresaban mucho mejor lo que yo quería. Y esa es la manera que tengo yo de enfrentarme al folium blanco que tanto tenemos y que verdaderamente no deja de ser una hoja inofensiva. La siguiente pregunta que les hago a los dos, a Fausto y a Nerea, es por qué se escribe, por qué escribimos. Yo les comentaba a Fausto y a Nerea que Mario Vargas Llosa dice que escribía para ser feliz. Hay otros autores, dice, para comprender el mundo, para expresar sentimientos, para enseñarnos. Es un oficio que realmente es la forma de expresar y desnudar nuestro alma, nuestro corazón. A veces a través, con un narrador en primera persona, en tercera persona y por supuesto con la fabulación, la ficción, la imaginación, porque estamos en literatura. Le pregunté a Fausto y contesta, sencillamente escribo porque me gusta. Mi cabeza es como un nido de neuronas que cuando empieza a desarrollar un tema de forma insospechada, quiere darle forma, pero no se complica. Sé que se irá fraguando según vaya avanzando en la historia. ¿Cuántos personajes? No sé. ¿Cómo será su nudo? Pues tampoco lo sé. ¿Y cómo será su desenlace? No me lo planteo. La pluma es más lista que yo y se adelanta a mis pensamientos. Quiero decir que voy al grano y no relleno folios para engordar el volumen. Siempre hay que releer lo escrito y cambiar ciertas cosas que al volver a leer crees que debe rectificar. Nunca lo des por finiquito sin previa revisión. Que era un poco lo que decía María Vargas Llosa. Yo no escribo, yo sobre escribo. Sobre escribo, perdón. Y vamos a ver los motivos que llevan a Nerea a coger el arte de la escritura como fuente de expresión. Para cada escritor, la escritura, valga la redundancia, significa una cosa y le sirve para una cosa diferente. Mario Vargas Llosa dice, escribir me hace feliz. Y María Zambrano dijo, escribir es defender la soledad en la que se está. Bueno, para mí escribir es vivir. La escritura para mí es un mundo en el que puedo ser como quiero ser en cualquier momento. Es un mundo en el que puedo ser todo lo cursi que quiera. Es un mundo en el que puedo ser todo lo romántica que quiera. O que puedo enfadarme todo lo que quiera. Que puedo estar súper triste o súper feliz. Y hay veces que no lo sabes expresar en la vida cotidiana. Pero en la escritura es diferente. Usas otras palabras, otros recursos. Cosas que en el lenguaje coloquial no se utilizan y se están perdiendo. Pero que la literatura te permite utilizar y canalizar los sentimientos de una manera muy distinta. Entonces para mí escribir es viajar a mi planeta ideal. Porque me deja ser 500% yo. Digamos que en la vida común, donde vivimos en el mundo, soy 100% yo. Pero en el mundo de la escritura soy 500% yo. Y por eso me encanta escribir. Bueno. Felicidades a los dos. Felicidades a Nerea, Lorenzo, por una historia que nos enseña. Por la valentía de no dejarse rendir y decir, tengo que contar una historia que puede ayudar a comprender a muchas personas. Puede ayudar a comprender, en este caso, un trastorno que sufre ella. Pero hay que leer la novela. No lo voy a desvelar. Ela y el viejo. Pues es una historia de amor. Y me dices, ah, sí, pero la forma en la que cuenta la historia de amor, Fausto, esa historia de amor de una joven con un viejo, es realmente sorprendente. Porque siempre puede producir rechazo, o por lo menos sorpresa, si vemos de la mano a una joven de 20 años, cogida de la mano de un señor de 80 años. Fausto consigue belleza en ese amor que es raro. Entonces, yo no puedo más que dejar de agradecer a Nerea y a Fausto que me hayan dedicado su tiempo, que hayan querido participar en este vídeo para el Centro Cultural Las Californias, en el taller de creación literaria, su tiempo, su técnica, su generosidad. Os aconsejo, yo no digo que lo leáis o no, pero que ellos son la esperanza de que si queremos escribir, se puede. No importa la edad, no importa el sexo, no importa. Es una cuestión de ganas, de perseverancia, de caer, de volver, de que no me sale, de tirar papeles a la papelera, de que vuelvo. Es así. Pero ellos lo han dicho, es el oficio más bonito del mundo. Y yo me despido ya de vosotros. Me despido con Fausto, con Nerea. Ha sido un placer estar estos meses, estas semanas con vosotros a través de este sistema online que nos ha permitido seguir en contacto. Os deseo unas felices vacaciones. Y si por favor queréis escribir, no lo dejéis. Seguir. Y a lo mejor algún día estoy pidiendo un autógrafo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Feliz verano. Os dejo con Nerea Lorenzo, amárrame, con Fausto del Castillo, Ela y el Viejo. Gracias. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.